La verdad que arrancamos hace unas semanas, tuvimos que frenar una semana casi media por el tema del temporal, porque realmente casi inundó muchísimo y hubo que esperar que el terreno se secara. Pero bueno, los chicos arrancaron ayer nuevamente con las obras, ya está todo cercado, ya está el cartel en pie. Y bueno, empezaron los trabajos, están armando el obrador y los chicos ya arrancaron con todo su aprendizaje, que es la idea, digamos, de este proyecto que es financiado por el Ministerio de Trabajo de Nación y con aporte del municipio. Así que bueno, esperemos que pronto podamos ver ya los inicios de la obra con los ladrillos ya puestos. ¿Cuántos son los jóvenes, mejor dicho, que están participando de este proyecto que vendrían desde la UDE? Son 16 personas que estipula el proyecto, que están trabajando y aprendiendo a la vez. Estos jóvenes son jóvenes justamente del programa, jóvenes con más y mejor trabajo. Y hay algunas personas desocupadas también de otros programas de ministerio, que en este programa encuentran justamente la posibilidad de conseguir herramientas para la inserción laboral. Es lo que se busca con el programa Construir Empleo, que es lo que financia el Ministerio de Trabajo en este momento. A partir de la obra en sí de la Unidad de Asistencia Deportiva de la pista de atletismo, que los jóvenes aprendan el oficio de la construcción y que después puedan conseguir un empleo en el rubro.